Hace ya mucho que No escucho tu tierna voz Que me decía Te amo Señor Te alabo Nunca te dejaré Quiero saber por qué No escucho ya tu clamor Se te olvidó Que una vez Atribulado Llegaste a mí Yo tus cadenas rompí Te di la libertad Llené tu alma de gozo y paz Y para siempre te amaré Yo tus cadenas rompí Te di la libertad Y cuando fuiste libre Y cuando fuiste libre Te olvidaste de mí Te estoy esperando Te estoy esperando No importa donde estés Yo quiero ser tu consejero Tu guía Quiero sanar tu alma Quiero saber por qué No escucho ya tu clamor Se te olvidó Se te olvidó Que una vez Atribulado Llegaste a mí Llegaste a mí Llegaste a mí Yo tus cadenas rompí Te di la libertad Te di la libertad Llené tu alma de gozo y paz Y para siempre te amaré Yo tus cadenas rompí Yo tus cadenas rompí Te di la libertad Y cuando fuiste libre Y cuando fuiste libre Te olvidaste de mí Te olvidaste de mí Te olvidaste de mí